¡Eso es flojonazo! Este sábado se viene la tercera precarnavalera y los flojonazos se presentarán con una temática regional muy llamativa. Hemos escogido una paja que es tradicional, típica de Santa Cruz, que es la jipijapa. Mi traje va a ser hecho con jipijapa, teñida de varios colores. Y casi todo el traje está confeccionado con eso, así que va a ser una precarnavalera muy colorida. La comparsa coronadora se prepara arduamente para tener una presentación impecable en este evento carnavalero. Nosotros estamos entrenando casi hasta las 2 de la mañana todos los días para mostrarle al pueblo lo que se merece. Fátima I hace la invitación al pueblo cruceño para que la acompañe nuevamente en su gran recorrido. Que se dé cita hasta la manzana 1 y todo el recorrido de la tercera precarnavalera nos acompañe a los flojonazos coronadores del carnaval 2019 a vivir el carnaval de la gente.